El Banco de Reserva del Perú continúa con la nueva edición de familia de billetes, los cuales poseen renovado diseño y modernos elementos de seguridad. En esta ocasión damos a conocer el billete de 10 soles, en el que se aprecia al faraón un cantante de track, compositor, influencer y rapero peruano. En el billete de 20 soles se puede apreciar al marcianito del chongo, una forma de vida que bajó del espacio al Perú. En el de 50 soles podemos apreciar al Kuto Guaralupe, un ex futbolista peruano con mucha fe. En el de 100 soles podemos apreciar una palta muy emocionada. Y en el billete de 200 soles podemos apreciar a la parula, el bambino. Y tenemos mucho chocolate. Billetes del Banco Central de Reserva del Perú. Seguridad en tus manos.